Hola, buenas tardes, bienvenidos, esta es la novena clase, la 0.9 del curso de algoritmos computacionales y hoy vamos a abordar lo último que tenemos que abordar sobre estructuras de control y ciclos y bueno, vamos a empezar, entonces la clase pasada, bueno las clases pasadas vimos primero la estructura IF platicamos que la estructura IF era de esta forma donde IF una condición booleana se ejecutaba el código de adentro una vez y se salía, hicimos los ejemplos, después vimos las estructuras WHILE, que las estructuras WHILE lo que hacían era en lugar de hacerlo de adentro una sola vez, lo hacían infinitas veces, mientras la condición fuera verdadera entonces platicamos que si la condición de aquí booleana nunca cambiaba, esto se repetía infinitamente si justamente, bueno vimos más ejemplos de estructuras WHILE, vimos justamente que las estructuras WHILE nos eran útiles para recorrer rangos de números y verificar por ejemplo si había números divisibles entre 3, etc, etc o divisibles entre lo que sea, hicimos estos ejemplos a mano y bueno vimos por último la sintaxis de, esto no es, la sintaxis de los WHILE tanto en Python como en Julia en nuestra carpeta del curso que está acá, vimos justamente que en Julia, bueno en Python tenía de esta forma WHILE la condición, dos puntos, la tabulación para meternos y ya, ahí adentro estábamos dentro del WHILE sin embargo en Julia hacíamos eso y teníamos que poner global y sobre todas las variables o sobre la variable que definíamos afuera del WHILE y que queríamos modificar que entraba aquí a formar parte de esto entonces pues bueno, platicamos de que esto global era difícil pero básicamente vimos la sintaxis del ciclo WHILE, les introduje también el operador de módulo que nos da el residuo de la división entera entre dos enteros que es muy útil para ver si algo es múltipo de algo más y bueno, así fuimos trabajando la clase pasada, fuimos hablando del WHILE espero que les haya quedado claro, el WHILE es un poco un ciclo más complicado y bueno, pues ahora vamos a hablar de la otra estructura de control que existe que es algo que se llaman las estructuras FOR entonces bueno, un problema de la estructura WHILE o algo incómodo de la estructura WHILE es que puede ser un poco peligrosa, ¿no? porque pues justamente se presta que nos equivoquemos en la condición del ciclo y se presta que el ciclo nunca cabe, ¿sí? o sea, a pesar de que es muy útil porque hace la tarea repetitiva o sea, repite el código que nos interesa hacer es muy peligroso porque como depende de una condición si la condición nunca cambia, eso va a seguir así, ¿sí? entonces bueno, eso nos preocupa de manera sustancial ¿qué hacemos, no? ¿cómo nos gustaría tener más bien una estructura que no repitiera infinitamente dependiendo de una condición sino por ejemplo repitiera un número finito de veces, ¿sí? entonces bueno, esa estructura existe, ¿sí? esa estructura existe y se le llama normalmente un ciclo FOR ¿sí? un ciclo FOR es igual que un WHILE en el sentido de que lo que está dentro de él se repite pero en lugar de repetirse infinitamente se repite un número finito de veces es una estructura más compleja porque pues como vemos es igual que un WHILE solo que se repite un número finito de veces en lugar de dependiendo de una condición nosotros le decimos cuántas veces quiere que se repita, ¿sí? sin embargo, eso se vuelve un problema ¿por qué? porque la manera de especificarle las veces que queremos que se repita el código o sea, lo que van a ser las iteraciones que se hace dentro del ciclo las veces que se itera el código de adentro cambia radicalmente entre los lenguajes de programación, ¿sí? entre lenguajes de programación cómo se escribe un ciclo FOR es muy distinto muy, muy, muy distinto entonces eso es muy problemático porque entonces no hay una manera como unificada de enseñarles un ciclo FOR, ¿sí? afortunadamente entre YULA y Python no cambia tanto sin embargo, cambia lo suficiente para que sea problemático cómo enseñárselo, ¿sí? entonces, bueno, vamos a adentrarnos a los ciclo FOR primero en el pseudocódigo entonces, para un ciclo FOR pues justamente, ¿no? lo primero que podríamos hacer es justamente irnos a un problema simple como el pasado imprimir todos los números del 1 al 100 ¿sí? entonces, bueno, si tenemos un programa de esta forma como se denota en el pseudocódigo que vamos a hacer algo 100 veces es con una variable, ¿sí? en el pseudocódigo lo que hacemos para iterar es que decimos que vamos a iterar sobre una variable Y que va a tomar todos estos valores, ¿sí? o sea, en lugar de decirle al pseudocódigo nada más ah, vamos a repetir esto 100 veces lo que le decimos es vamos a repetirlo para todos los valores de Y que están en que son 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera no los puse todos aquí hasta 100 ¿sí? entonces así es esto es en abstracto en pseudocódigo lo que representa nuestro 3 FOR le decimos FOR igual a 1 hasta 100 haz esto de acá, ¿no? entonces vamos ahorita justamente a ejecutarlo en pseudocódigo entonces vámonos aquí a abrir un nuevo archivo que es el de es realmente 0.9 y vamos a empezar entonces empezamos con este programa ¿qué número es? es el programa 27 ¿no? vamos a asumir bueno, estamos aquí en el programa 27 entonces aquí lo que estamos diciéndoles es que para todos los valores de Y que van desde 1, 2, 3, hasta 100 nos imprima Y ¿sí? entonces ¿qué va a hacer nuestro programa? nuestro programa va a imprimir Y ¿no? primero imprime Y igual a 1 entonces va a imprimir 1 luego va a o sea, va a empezar aquí ¿no? entonces Y va a ser igual a 1 entonces va a imprimir Y igual a 1 luego Y va a ser igual a 2 y nos va a imprimir simplemente Y igual a 2 luego Y va a ser igual a 3 y nos va a imprimir Y igual a 3 y así va a continuar etcétera, etcétera hasta que nos imprima por ejemplo cuando Y sea 99 nos va a imprimir 99 y cuando Y sea 100 nos va a imprimir 100 ¿sí? entonces bueno eso es como muy normal y es la manera normal de proceder de un ciclofor ¿sí? un ciclofor aquí le decimos cuántas veces queremos que haga las cosas o sea, aquí queremos que haga 100 veces y que la variable Y sea la que vaya tomando esos 100 valores y lo va haciendo de forma ordenada y así nos imprime Y ¿no? bueno parece muy sencillo vamos obviamente a complicarnos los ejemplos ¿no? podríamos retomar el ejemplo de la clase pasada y por ejemplo construir un ciclofor para que me cuente ahora todos los múltiplos de 3 ¿sí? entonces el ciclofor ¿cómo sería? pues sería exactamente igual inicializamos un arreglo de enteros vacío donde vamos a querer guardar todo esto y vamos desde Y igual a 1, 2, 3 hasta 100 así aquí ya no tenemos que tenerle ninguna condición de que Y sea menor que 100 y subir Y ¿no? aquí simplemente le decimos queremos justamente que Y vaya de 1 a 100 le damos exactamente las iteraciones entonces vamos con Y desde 1 a 100 obviamente en cada paso hacemos Y módulo 3 y si eso es 0 o sea Y es divisible entre 3 porque su residuo al dividirlo es 0 lo añadimos a ¿no? intentar entonces podríamos hacer ese ejemplo en unos minutos lo vamos a hacer seguramente y bueno esa es una después pues quiero que vean que por la naturaleza el ciclofor porque repetimos las cosas un número finito a veces se presta para hacer programas particulares para hacer sumas ¿sí? entonces esto lo vamos a utilizar muchísimos de los programas como más básicos de física computacional y de cómputo científico que es un ciclofor para hacer una suma ¿no? entonces supongamos que tenemos aquí que queremos hacer la suma de Gauss la suma de todos los números desde igual a 1 hasta 100 ¿no? entonces bueno para hacer esa suma vamos a definir en principio los números igual a 1 2 3 etc hasta 100 ¿no? entonces empezamos con una variable suma que empieza en 0 ¿sí? no toma ningún valor después de que la inicializamos en 0 ahora sí hacemos un for para recorrer todos los is desde 1 a 100 ¿sí? porque en la suma hay 100 términos entonces tenemos que ir haciendo 1 por 1 entonces vamos desde un i igual a 1 hasta 100 ¿no? entonces en cada paso a esta variable suma que es donde yo voy a irle sumando cada uno de estos términos de la suma de aquí que en este caso los términos solo son i lo único que tengo que hacer es hacerle es hacer que a suma se vuelve igual a el valor que ya tenía más el iésimo término ¿sí? solo estoy sumando aquí el iésimo término ¿sí? y al final pues nada más por completud le pido que me imprime el valor de la suma ¿no? entonces bueno esta es la sintaxis de cómo hacer una suma ¿no? simplemente inicializamos una variable suma que empieza en 0 iteramos sobre el número de términos de la suma o sea si la suma tiene 100 términos vamos desde igual a 1 hasta 100 o si tiene 3 términos vamos desde igual a 1 hasta 3 por ejemplo y lo que hacemos es que en cada paso a la variable suma que es donde vamos a irle sumando cada cosa le sumamos cada término ¿sí? y le tenemos que añadírselo a sí mismo porque ahí se van a ir guardando todos entonces por ejemplo aquí vamos a hacerlo de manera simple ¿sí? vamos a hacer aquí el llama 29 entonces primero hacemos suma igual a 0 ¿no? entonces luego aquí ya entramos al for ¿no? entramos al for y la primera interacción es igual a 1 pues cuando igual a 1 hacemos suma igual a suma más 1 que esto es igual a 0 más 1 que esto es igual a y ya se acabó llegamos al end pero ahora nos siguen quedando valores de for que tenemos que hacer entonces regresamos aquí al inicio ¿sí? se vuelve a repetir esto porque se va a repetir para ya lo hicimos para igual a 1 la falta para y igual a 2 ¿no? entonces ahora nos toca la repetición para y igual a 2 para igual a 2 hacemos suma igual a suma más 2 que esto es igual a 1 más 2 que esto es igual a 3 ¿sí? tan tan entonces ya hicimos la de y igual a 2 ahora nos toca la de y igual a 3 ¿no? y se vuelve a ejecutar entonces hacemos suma entonces aquí nos toca nuevamente y igual a 3 hacemos suma igual a suma más 3 que esto es igual a 3 más 3 que esto es igual a 6 ¿no? y así vamos a ir sumando todos los números vamos a ir haciéndolo un montón de veces hasta que lleguemos por ejemplo al y igual a 99 o al y igual a 100 cuando lleguemos al y igual a 100 ¿qué va a pasar? pues cuando lleguemos al y igual a 100 lo que vamos a tener es que vamos a tener que suma se va a volver igual a suma más 100 ¿sí? y en ese momento por arte de magia yo puedo saber que suma va a valer 4959 a la hora de que le sume 100 esto se va a volver 5500 ¿sí? entonces bueno este 4950 me lo saqué de la manga disculpen pero así yo sé que este va a ser el valor que va a tener suma antes de eso si hiciera todo esto subsecuentemente si no quieren hacer eso imagínense que el for se para en 3 y tómenlo en cuenta hasta acá ¿sí? no hay ningún problema entonces bueno así es como se hace el programa con el for o es como se ejecuta un programa el programa 29 con un for ¿sí? entonces bueno ¿qué pasa si ahora yo quiero calcular la suma de algo cuyos términos no son tan bonitos? ¿sí? sino cuyos términos son una cosa así fea pues el programa pues el programa procede igual de la misma forma ¿sí? inicializamos una variable suma igual a 0 donde vamos a ir sumando cada uno de estos términos iteramos desde 1 hasta 100 y simplemente ahora en cada paso a suma no le vamos a añadir y nada más sino le vamos a añadir el término ¿sí? el término de aquí lo que está dentro de la suma es exactamente igual solo que es mucha más fea la expresión ¿no? y pues eso es útil porque por ejemplo sabemos que para hacer esta suma existe la fórmula de la suma de Gauss que ustedes prueban por inducción en cálculo 1 ¿no? sin embargo aquí ya no me interesa aquí para esta suma puede que ya no haya una fórmula cerrada bonita de cómo calcular ¿sí? entonces en lugar de hacerla bonita me conviene más hacerla en la computadora porque este cálculo se ve posterioso ¿no? uno se ve como tan bonito de hacer entonces bueno no voy a hacer yo esta suma manualmente se pueden imaginar que es de la misma forma solo que en cada paso en lugar de sumar i tendría que sumarle i más 60 raíz cúbica ¿no? bueno el cubo y eso raíz cuadrada que me va a gastar mucho trabajo así que no lo vamos a hacer entonces bueno ¿cómo se hace un for ya de manera práctica en Python y en Julia? bueno en Python y en Julia para hacer las iteraciones sobre uno para hacer estas cosas las iteraciones de un for ¿sí? los for se hacen iterando sobre listas ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que cuando nosotros hacemos un for en Python y en Julia en lugar de ir iterando o sea para especificarle que queremos que haga i desde 1, 2, 3, etc hasta 100 en lugar de darle los números así o darle un rango o darle algo así lo que le hacemos es que le damos una lista ¿sí? o un arreglo entonces lo que va a hacer es ir recorriendo va a hacer el for recorriendo cada elemento de la lista ¿sí? recorriendo cada elemento de la lista de forma ordenada ¿no? aquí si mi lista o mi arreglo es el 1, 2, 3, etc hasta el 100 si yo le digo que para i en a haga algo lo que va haciendo es que va a hacer ok voy a hacer esto para i igual a 1 luego lo voy a hacer para i igual a 2 luego para i igual a 3 ¿sí? entonces en Python y en Julia se iteran los for sobre listas ¿sí? vamos a ir haciendo listas para hacer eso entonces este es el programa que sería completamente equivalente a este ¿sí? solamente la diferencia es que en lugar de aquí decir en pseudocódigo abstracto ah pues intero desde el 1 al 100 aquí ya tengo les enseño que aquí como se hace en Python y Julia inicializo la lista sobre lo que quiero iterar y luego hago el for sobre la lista ¿sí? tampoco vamos a hacer este programa a mano porque es exactamente el mismo que está acá ¿no? y es pesado y no quiero hacer esta operación un ejemplo que sí podemos hacer que es más sencillo entonces es hacer una iteración sobre una lista pero ahora sobre una lista de strings ¿no? sobre la lista melón, sandía y papaya y aquí lo único que voy a pedirle que me haga que me haga esta este programa es que para cada uno de los objetos de esta lista me los imprima ¿no? entonces este sí lo podemos hacer es mucho más fácil es el programa 32 entonces la primera línea está aquí porque yo copié y pegué de la de arriba por eso que está aquí no nos va a servir de nada pero lo vamos a hacer todos bien suma es igual a 0 ¿no? luego definimos f igual a melón sandía y papaya ¿sí? entonces ahora vamos a entrar al for ¿no? entonces el for nos dice para cada fruta para cada variable fruta dentro de f o sea f solo fruta solo es la variable con la que denoto los elementos de f porque acuérdense cuando iteramos lo que hacemos es ir recorriendo cada uno de estos elementos entonces voy al primero ¿cuál es? tengo que recorrer todos los elementos de f entonces primero lo tengo que hacer en el orden en el que están entonces el orden en el que están es que la primera fruta es melón entonces tengo que imprimir cuál es la fruta y ahí simplemente imprimo melón ¿sí? luego entramos a la siguiente entramos ahora aquí fruta imprimimos melón se acaba el for y tenemos que regresar porque todavía hay elementos sobre los cuales iterar ¿sí? ahora hacemos fruta se vuelve sandía y aquí imprimo sandía ¿no? vamos a poner aquí un espacio para que esto se mezclen entonces fruta se vuelve a igual tenemos eso y nomás imprimimos para play y ya entonces ya recorrí todos ya no me queda ningún otro que utilizar o que recorrer entonces esto ya se acabó ¿sí? ya se acabó el for y aquí se se acaba el programa y tan tan así es como funcionan los ciclos for entonces bueno lo que continuaría si siguieramos la línea de las clases pasadas sería enseñarles cómo es la sintaxis de un for en Python y en Julia ¿sí? eso no lo voy a hacer ahorita porque ya vimos que para la sintaxis o para hacer un ciclo for en Python y en Julia lo que les tendría que enseñar primero o como bueno más bien se iteran sobre listas y sobre arreglos entonces antes que hacer eso les tengo que enseñar cómo trabajar con listas y arreglos entonces vamos a hacer eso y como el tema de listas y arreglos es largo lo vamos a empezar la siguiente clase ¿sí? la siguiente clase vamos a empezar con este tema de listas y arreglos por el momento solamente les quiero mencionar algo más que es una cosa de teoría de teoría de ciencias de la computación que es lo que tengo aquí enfrente ¿sí? entonces en ciencias de la computación nosotros ya vimos ahorita tres ciclos ¿no? el for el if y el while entonces nos valdría la pena preguntar lo que queremos nosotros con nuestros lenguajes de programación eventualmente es construir o programar algoritmos y sistemas algoritmicos en el sentido de que sean pues sí sistemas algoritmicos ¿no? queremos programar cosas que sean mecánicas ¿no? entonces valdría la pena hacernos una pregunta ¿sí? valdría la pena preguntarnos si los ciclos if while y for son suficientes para que nosotros eso y bueno lo que ya sabemos las asignaciones de variable y las operaciones aritméticas si esas son suficientes para realizar cualquier cómputo ¿sí? para que nuestro lenguaje de alto nivel sea Turing completo en el sentido de que pueda hacer todas las cosas algorítmicamente posibles ¿sí? entonces eso es cierto aunque en principio podríamos diseñar otros ciclos y otras estructuras que no fueran los ifs y los while y los for y hay lenguajes que las construyen y las hacen no es necesario que existan otras estructuras ¿sí? el if el while y el for y las asignaciones y otras cosas son suficientes para realizar cualquier cómputo y cualquier algoritmo eso es algo que se llama el teorema de la programación estructural ¿sí? lo probaron Bohm y Jacobini del 66 y lo que pruebo es eso que no necesitamos más ciclos ni más estructuras que el if el while el for con esos podemos hacer todos los algoritmos necesarios ya habidos por haber entonces bueno eso sería todo lo que voy a abordar ahorita en esta clase en el sentido de de los ciclos for ¿sí? ahora vamos a cambiar de tema medio radicalmente ¿sí? entonces la siguiente clase va a ser la clase donde abordamos la sintaxis de los for y ahorita voy a cambiar de tema algo distinto ¿sí? denme nada más un minuto entonces bueno ya regresamos a lo que les quiero enseñar entonces como vieron anteriormente denme un minuto nuevamente ya perdón es que había que actualizar la fecha de la presentación hoy es 17 de julio y es importante la fecha al final sabrán por qué entonces nosotros todos estos momentos anteriores que hablamos de los ifs y de los wals y de los for y de cómo asignar variables no utilicé directamente python o julia para mostrarlo ¿sí? sino utilizamos como que este lenguaje en abstracto que estaba por acá ¿no? utilizábamos como esta clase de programas ¿no? les escribí aquí programa y poníamos las instrucciones escritas en español ¿no? más o menos describiendo qué hacían bueno eso tiene un nombre ¿sí? eso tiene un nombre en la vida real y se los comenté y es algo que se llama pseudocódigo ¿sí? y quiero platicarles hoy más sobre el pseudocódigo y sobre los diagramas de flujo que son algo asociado al pseudocódigo entonces bueno como mencionabas anteriormente un programa nosotros lo entendemos como una lista finita de pausa a seguir que se ejecuta en un orden específico ¿no? entonces los pasos básicos que se pueden realizar son en general los mismos entre cualquier lenguaje de programación ¿sí? platicamos que había lenguajes de bajo nivel y de alto nivel que los de bajo estaban más cercanos al lenguaje máquina que es lo que el procesador entiende sin embargo las instrucciones que se pueden hacer las instrucciones básicas entre los de bajo y alto nivel son muy parecidas lo único que pasa lo único que pasa es que en los de alto nivel hay muchas otras funcionalidades y hay cosas como mucho más abstractas de hacer que no se pueden hacer en los de bajo nivel nada de eso se los he enseñado hasta ahorita pero esa es una realidad que sucede en los lenguajes de bajo nivel y en los de alto nivel hay cosas distintas entonces bueno por ahora no es relevante cuáles son esas cosas distintas que se pueden hacer lo vamos a ver en un futuro pero bueno entonces estos pasos básicos como de imprimir una variable asignar una variable hacer una comparación una expresión booleana hacer un for hacer un if hacer un while se puede hacer entre todos los lenguajes de programación sin embargo lo que cambia entre los lenguajes es algo que nosotros llamamos la sintaxis la sintaxis son las reglas y los principios básicos de un lenguaje de programación y son las reglas y principios básicos entendidos como un lenguaje o sea las maneras en las que hay que escribir las instrucciones de cada lenguaje la manera en la que se asigna una variable en cada lenguaje o que se escribe o que se hace un for o que se hace un while sí es una propiedad de cada lenguaje de programación y eso puede variar de manera muy arbitraria entonces eso es un problema porque entonces si yo les quiero enseñar a programar en abstracto aunque en todos los lenguajes se puede hacer lo mismo si yo les enseño nada más a escribir en un lenguaje se van a aprender solo la sintaxis de ese lenguaje y no van a aprenderse las instrucciones en abstracto solo van a aprenderse el procedimiento dentro de ese lenguaje entonces esto produce problemas porque por ejemplo cuando yo les quisiera especificar un algoritmo importante yo no quiero enseñarles el algoritmo y la sintaxis de un lenguaje porque por ejemplo a lo mejor ustedes saben Python y si yo les especifico la sintaxis en otro lenguaje como en Julia que ustedes no saben no le van a entender no van a entenderle a mi algoritmo muy bien entonces lo que hacemos es que en lugar de especificar los algoritmos y los procesos y los programas en la sintaxis particular de un lenguaje o sea en la sintaxis de C o de Python o de Julia o de Fortran lo especificamos en un lenguaje medio universal en un lenguaje que es independiente de la sintaxis y ese lenguaje es el pseudocódigo entonces por ejemplo piensen en una instrucción tan sencilla como imprimir o como asignar o como leer un valor y asignárselo a una variable entonces esa instrucción tan simple vean como puede variar entre cuatro lenguajes de programación en Python es PrintX imprimir una variable en Julia es PrintLN en Julia es PrintF y aparte en Julia es PrintLN en C es PrintF y tiene que terminar con un punto y coma porque si no termina con un punto y coma todo se arruina ¿sí? y en C++ que es uno de los lenguajes más rápidos si no es que el más rápido se escribe Cout menor que menor que X menor que menor que en DL dos puntos y coma entonces eso es una patada eso es una completa patada ¿sí? noten como igual leer algo de la consola y asignárselo pues en Y en Python es Input en Y es ReadLine en Julia es ReadLine en C es ScanF y en C++ es CIn ¿no? aquí el punto y coma debería ir abajo una es Q entonces vean como también es una patada esto en estos otros lenguajes ¿sí? entonces si yo especifico un algoritmo y solo utilizo y solo utilizo una de estas sintaxis en lugar de un lenguaje más universal no le van a entender ¿no? a menos que conozcan el lenguaje y eso no es muy útil queremos especificar los algoritmos más bien universalmente entonces para evitar las dificultades que presenten usar la sintaxis fija de un programa o la sintaxis fija de un lenguaje más bien podemos describir justamente cada instrucción de un programa en lenguaje natural ¿sí? en el lenguaje hablado o sea aquí en México el lenguaje natural es el español ¿no? en Estados Unidos seguir el inglés etcétera etcétera ¿y esto con qué? ¿con qué finalidad? con la finalidad de que el proceso sea elegible para una persona y no para una máquina ¿sí? entonces aunque nuestra intención de hacer eso sea puramente descriptiva y representativa para otros humanos podemos dejar algunos detalles relevantes sobre las implementaciones computacionales del proceso y así ¿no? entonces a esta descripción en lenguaje natural en lenguaje hablado que se hace de un algoritmo o de un proceso para una persona se le llama pseudocódigo ¿sí? entonces bueno el pseudocódigo es justamente cosas como las que ya habíamos visto como estas que están por acá ¿no? este es el pseudocódigo para hacer contar todos los múltiplos de tres ¿no? inicializamos i en uno tenemos un reloj entre los vacíos y lo vamos añadiendo cosas a arreglar ¿no? discúlpeme aquí hay un problema déjenme tomarme un minuto para arreglarlo ya perdón una disculpa entonces estamos aquí ¿no? entonces este es el pseudocódigo para hacer el conteo de los múltiplos de tres ¿no? entonces estos eran los ejemplos que vimos yo les enseñé los ejemplos en pseudocódigo ¿no? entonces el pseudocódigo es muy importante porque el pseudocódigo se utiliza mucho en la vida real ¿sí? o sea esta es una captura de pantalla del libro de algoritmos que es el Corven que lo pueden consultar aquí ¿sí? y como ven aquí le están describiendo algoritmo para cómo hacer la mejor asociación de una multiplicación de matrices y se los describe justamente vean que no es ningún lenguaje ¿sí? o sea no es ningún lenguaje en particular es un lenguaje como inglés donde les van diciendo no pues a ver esto n es tal cosa ¿no? haz un for que vaya desde esto hasta esto luego haz un for que vaya desde esto hasta esto aquí haz un if etcétera y al final regresame esto entonces esto no es un lenguaje de programación estricto simplemente es una descripción en un lenguaje como entre programación y entre inglés para explicar qué es lo que vamos a hacer ¿no? o sea aquí también vean que dicen let m and s be new tables ¿no? o sea como yo definía sea tal cosa igual a tal cosa aquí también dices let no sea tal entonces el pseudocódigo se utiliza mucho se utiliza mucho en los libros para escribir algoritmos ¿no? por ejemplo en el caso es otro pseudocódigo del mismo libro de Cormen para hacer un recorrido más bien en un árbol para encontrar un camino entonces aquí vean como nuevamente dice let no sé qué be new tables muchos force force dentro de los force etcétera números como infinito que esto en la computadora no sé qué signifique ¿no? entonces vean como toda esta clase de cosas están metidas ahí o sea en un caso más de física por ejemplo este es el pseudocódigo que viene en un libro de física estadística para el algoritmo de Metrópolis que es uno de los algoritmos más importantes que hay en la física y en la estadística también pero sobre todo en la física entonces el pseudocódigo es y vean aquí el pseudocódigo está de hecho mucho más abstracto a diferencia de aquí que si nos dejaban explícitamente los ciclos FO y los ciclos no sé qué aquí el pseudocódigo es más abstracto nos dice escoge un estado inicial escoge un sitio del estado inicial calcula el cambio de energía que resulta si cambias el sitio genera un número relatorio entre 0 y 1 si el número relatorio es más chico que esta cantidad cambia el spin y vuelve a hacerlo y regresa a T3 entonces esto también que les quede claro para ver que hay niveles de pseudocódigo el pseudocódigo de aquí está a un nivel mucho más bajo y es muchísimo más claro para mucha gente o es muchísimo más enfocado a la parte computacional sin embargo aquí el pseudocódigo es muchísimo más abstracto y más bien describe un proceso mucho más general este es otro ejemplo por ejemplo el algoritmo Wang Landau que también es un algoritmo muy importante en física estadística y vean cómo es más largo nuevamente los pasos son mucho más mucho menos explicados etcétera etcétera pero al final de cuentas estos y estos lo que hacen es lo mismo especificar un proceso un algoritmo y lo especifican en un idioma como el inglés escrito obviamente este pseudocódigo del Cormen se parece mucho más al pseudocódigo que yo les enseñé porque es el que uno debe empezar a manejar cuando empieza a aprender a hacer estas cosas ya después se aprende a hacer estos procesos más abstractos entonces quiero que noten algo muy importante que es que el pseudocódigo no necesariamente tiene que hablar de procesos algorítmicos estrictos o sea procesos algorítmicos vayan matemáticos cualquier cosa que sea un proceso fijo uno puede describirlo en pseudocódigo por ejemplo este es el algoritmo para hacer huevos a la mexicana que lo tenemos aquí muy sencillo entonces nuestro input son dos jitomates una cebolla un chile serrano y dos huevos que son lo que necesitamos para hacer huevo a la mexicana para una persona y nuestro output va a ser huevo a la mexicana entonces ¿cómo son los pasos a pasos escritos en pseudocódigo o en términos de los herramientas elementales de nuestro lenguaje de cocina para hacer un huevo a la mexicana? pues lo primero que yo hago por ejemplo es cortar el jitomate la cebolla y el chile salteo todo en un sartén con aceite después añado los huevos crudos y batidos o sea que los moví para que la yema esté esparcida y mientras no esté cocinado el huevo voy a mover la mezcla en el sartén caliente ¿sí? y ya eso es lo que yo hago disculpe puedo hacer el algoritmo todavía más especificado ¿no? en lugar de en abstracto cortar el jitomate la cebolla y el chile puedo mejor primero cortar el jitomate luego la cebolla luego el chile y añadirlos paso a paso ¿no? a mí me gusta primero saltear por ejemplo la cebolla después de la cebolla le añado el chile y el tomate luego ya le añado los huevos y mientras esté cocinado el huevo lo muevo ahí en el sartén ¿no? cuando ya esté cocinado pues ya termina este while y me salgo por acá entonces noten como el pseudocódigo no solo es útil para describir procesos de programación sino también para describir cualquier proceso que sea mecánico ¿sí? es muy importante que se aprendan eso por ejemplo otro proceso mecánico para muchos de nosotros es bañarnos ¿no? que bañarnos no tiene un input ni un output que en todo caso el input somos nosotros sucios y el output somos nosotros limpiecitos pero por ahora vamos a suponer que no tienen input entonces uno para bañarse ¿qué hace? ¿o qué es por ejemplo lo que yo hago? bueno pues abro el agua y meto la regadera ¿no? sin importar si esté fría me mojo el cuerpo apago el agua porque hay que ahorrar el agua muchachos hay una crisis de agua en la ciudad me enjabono el cabello con shampoo me enjabono el cuerpo y después abro el agua ¿sí? ya obviamente primero me enjabono el cabello me enjabono el cuerpo y después abro el agua para enjuagarme ¿no? ¿cómo es mecánico el proceso de enjuagarme? pues es muy fácil mientras haya jabón en mi cuerpo o en mi cabello es una expresión booleana ¿no? que haya jabón en mi cuerpo o que haya jabón en mi cabello lo que hago es enjuagármelo ¿no? y bueno cuando ya no hay nada pues dejo de enjuagarme luego viene la pregunta ¿no? cuando uno tiene el cabello largo a veces toma otra clase de productos para cuidarse el pelo como el acondicionador entonces si yo me cuido el cabello y utilizo acondicionador o sea la condición booleana si yo uso acondicionador entonces me pongo acondicionador y me lo enjuago ¿sí? después de ponerme el shampoo y bueno ya que eso termina y este ciclo yo entro solamente si yo uso acondicionador cierro el agua ¿sí? tanto entonces como ven el pseudocódigo es una buena forma de especificar procesos pues justamente mecánicos y algorítmicos ¿no? ahora valdría la pena preguntarnos si existe otra manera de especificar a una persona como es un algoritmo entonces por su naturaleza ordenada y por las estructuras de control es posible especificar un problema o un algoritmo mediante un diagrama hay muchos diagramas que se ponen hay una manera de especificar las cosas mediante diagramas esos diagramas normalmente se les conoce como diagramas de flujo o diagrama de actividades dependiendo del contexto donde estén son o diagramas de flujo o diagramas de actividades y estos diagramas tienen una simbología ¿sí? tienen un estándar internacional reconocido para cómo se hace ¿sí? ese estándar internacional se llama el Unified Modeling Language si buscan Unified Modeling Language Activity Diagrama de actividades les va a aparecer cómo hacer esto ¿sí? entonces por ejemplo aquí podemos ver cómo son los símbolos de un diagrama de flujo ¿sí? por ejemplo cuando tenemos sucesiones así como el pseudocódigo de la acción 1 la acción 2 la acción n cuando van en sucesión se representan así ¿no? como flechas que van bajando luego si tenemos que separarnos para hacer una decisión o tenemos algo condicionales que un if vaya que depende de algo falso o de algo verdadero pues se separan en ramitas ¿sí? y se representa con este rombo rojo cuadrado ¿sí? después se reúne esto cuando terminan ambas opciones en este rombo negro y por último si tenemos un for o un while que involucran a hacer una acción y luego volver a hacerla pues justamente se representa con obviamente un ciclo con un círculo o con un cuadrado en este lenguaje ¿no? hacemos una acción y luego regresamos a un punto anterior donde la volvemos a hacer entonces esta sintaxis es la que se utiliza los rombos cuadrados o sea el texto dentro de cuadrados redondeados para denominar cada una de las acciones individuales los rombos al cuadrado para dividir las acciones condicionales los rombos rojos para dividir las acciones condicionales los rombos negros para unirlos y estos ciclos cerrados de flechas para mostrar acciones cíclicas entonces el equivalente es un pseudocódigo que sería pues un pseudocódigo las acciones nomás ponemos acción 1 acción 2 etc ¿no? los condicionales pues son un if if no sé qué tal ¿no? else otra cosa y la repetición pues es un while o un for por ejemplo ¿no? aquí utilizan un while entonces así también es como hacer estos son otros nodos otras simbologías que se utilizan para los diagramas de flujo ¿no? normalmente desde donde iniciamos se representa como un punto negro sólido ¿sí? y donde terminamos se representa como un punto negro con un círculo alrededor ¿sí? entonces por ejemplo imagínense que tenemos ahora un programa que nos va a permitir sumar una lista de enteros o un arreglo entonces como input ya tenemos que nos dan un arreglo de enteros que es el arreglo a y nosotros tenemos que regresar un entero suma que va a tener su suma entonces ¿qué hacemos en pseudocódigo? pues es muy fácil inicializamos una variable suma en un valor 0 inicializamos una variable n que nos diga cuál es la longitud del arreglo de enteros o sea cuántos enteros hay ¿sí? cuántos n es el número de enteros que hay en a entonces tomamos i igual a 1 y lo que hacemos es que mientras i sea menor igual que n a suma le vamos sumando el a i ¿sí? y para que la condición del while o para que si vayamos recorriendo esto hacemos i igual a i más 1 entonces ¿cómo se representa ahora por ejemplo eso en un diagrama? entonces bueno vamos a ver esto entonces aquí i va a empezar en 1 1 va a ser menor igual que n sí porque este arreglo no es vacío entonces tiene al menos un elemento entonces lo que va a hacer es suma es igual a suma más a 1 ¿no? luego i se va a volver i más 1 que en este caso va a ser 2 si 2 es más chico que n va a suma a suma se le va a añadir el a2 ¿no? y así sucesivamente hasta que lleguemos a la n y se lo sumemos a suma que va a ser el último porque n es la longitud de a y nos salgamos del ciclo ¿sí? ¿cómo se representa ahora eso en diagramas del UML? ¿sí? entonces aquí inicializamos en el punto negro donde nos dan la lista de enteros ¿no? nos dan la lista de enteros luego la primera acción es inicializar en la variable suma el valor de 0 ¿no? entonces aquí nos preguntamos en esta condición ¿hay más valores que tengamos que agregar a la suma? y la respuesta es que sí sí es cierto si la respuesta es que sí hay más valores entonces a suma le sumamos el siguiente entero ¿no? que es este next integer que se lo asignamos a current y luego a sum le sumamos current ¿no? y nos regresamos acá entonces volvemos a preguntarnos ¿hay más enteros que tengamos que sumar? sí, sí lo sumamos y aquí nos quedamos ¿no? si ya no hay más enteros que vamos a sumar o sea si la condición del rombo rojo es falsa nos vamos para acá y nos salimos y regresamos suma ¿sí? como ven el diagrama es bonito pero no es igual de claro que el pseudocódigo a mí no me gusta por eso se los enseño porque ven el temario pero en realidad a mí no me parece muy práctico ahora porque nos vamos al ejemplo tradicional nos vamos al ejemplo de el huevo a la mexicana ¿sí? entonces este es el punto donde yo inicializo mi punto negro entonces lo primero mi primera acción es cortar el jitomate el chile y la cebolla ¿no? después salte todo en un sartén después le añado el huevo crudo y batido y luego muevo un poquito la mezcla ya después de que muevo la mezcla me pregunto ¿ya se coció mi huevo? si no se ha cocido pues justamente me regreso aquí a mover la mezcla ¿sí? aquí esta línea está mal discúlpeme la línea debería de llegar hasta acá arriba entonces si no se ha cocido me regreso hasta acá y muevo la mezcla en el sartén si no se ha cocido me regreso hasta que sea verdadero que ya se coció salgo y ya tengo mi huevo espero que más o menos claro si yo me voy a bañar por ejemplo ¿qué hago? pues nuevamente inicializo aquí ¿no? entonces lo primero que hago es abrir el agua y entrar a la regadera después de abrir el agua y entrar a la regadera la cierro y me enjabono después la abro y me enjuago y me pregunto ¿tengo jabón? si tengo jabón no es verdadero entonces me regreso aquí nuevamente esto está mal me regreso aquí a enjuagarme ¿sí? entonces así me voy regresando y voy regresando y ya que termino veo qué pasa hasta que sea falso que tenga jabón o sea que ya esté enjuagado me voy aquí y me pregunto ¿me pongo acondicionador? si me pongo acondicionador entonces lo pongo y me lo enjuago y termino si no me pongo acondicionador no tengo que hacer eso simplemente ya termine ¿sí? eso es bueno tanto este como este acuérdense que estos palos van hasta acá atrás no se quedan simplemente entonces en la vida real por ejemplo en física luego muchas veces se ponen diagramas de flujo para ilustrar algoritmos ¿sí? a pesar de que no son muy prácticos ni muy bonitos se utilizan mucho en libros de física para ejemplificar cosas de química computacional y de otras cosas ¿sí? entonces este es un ejemplo de un algoritmo del método Hadry-Fock que se utiliza en química computacional para encontrar orbitales de una molécula ¿sí? y los orbitales se resuelven mediante cuestiones complicadas de mecánica cuántica de las que no voy a hablar ¿no? también se utiliza por ejemplo en hidrodinámica suavizada de partículas que es el método de dinámica de fluidos computacional entonces como ven aquí también se ejemplifica que el algoritmo empieza tenemos condiciones iniciales condiciones de frontera algo que se llama el kernel empezamos a hacer cosas bla 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 si se cumple nuestra condición de precisión acabamos y no regresamos y regresamos y regresamos entonces bueno eso es todo lo que les tengo que enseñar por el momento sobre los diagramas y el pseudocódigo con el pseudocódigo ya están familiarizados los diagramas son un poco más complicados de entender tienen que estudiarlos un poco más y antes de terminar simplemente les voy a enseñar cómo hacer este pues justamente diagramas entonces si ustedes se van aquí a su editor a su navegador y escriben draw.io los voy a mandar a esta página ¿sí? a la página ahorita no me importa a esta página que está aquí app.diagrams.net bueno ya le cambiaron el nombre antes se llamaba draw.io entonces si ustedes van a esta página de app.diagrams.io esta página les permite hacer diagramas ¿sí? y si ustedes aquí buscan en shapes bueno es más si se van aquí aquí les aparecen todas las cosas que pueden poner entonces por ejemplo aquí están los cuadrados redondeados tienen el cuadrado redondeado aquí si quieren ponerle texto aquí dice text font y ya pueden empezar a escribir y les aparece el texto aquí adentro ¿no? vamos a hacer zoom en mi navegador si les permite hacer este texto si quieren por ejemplo vamos a hacer un ejemplo más concreto ¿no? ponemos esta va a ser la acción 1 ya que tengan la acción 1 por ejemplo supongo que acá añaden disculpen ya les spoileé la diversión ¿no? voy a borrar esto de acá entonces ya tienen los dos rectángulos de las acciones ¿cómo los unen? pues pueden picar aquí jalan y arrastran hasta acá y les pone ya la flechita que necesitan ¿sí? entonces esta página les permite hacer los diagramas de la UML ¿sí? y si se van aquí aquí tienen todas las formas que pueden poner del lado izquierdo ¿sí? entonces están ordenadas están ordenadas en grupos primero les aparecen las formas generales formas MISC ¿no? si abren aquí van a ver que hay tablas círculos un engrane ¿no? etcétera etcétera y si se van más abajo van a ver que aquí les aparece UML ¿sí? UML es el estándar que habíamos platicado que existe entonces si aplican aquí en UML van a ver que les aparecen los símbolos de UML ¿sí? les aparece por ejemplo el inicio nos aparece por ejemplo aquí el final ¿no? pueden alinearlo yendo de acá para acá y ya ¿no? les permite poner esos símbolos interesantes por ejemplo si quieren poner un rombo pues lo pueden poner aquí en general seguramente les aparece miren etcétera etcétera ¿sí? el rombo que indica la la disyunción lo pueden ir poniendo ¿no? entonces bueno esta es la página y la herramienta que les permite hacer diagramas ¿no? si al final lo pueden guardar al final aquí les dice miren file pueden guardarlo ¿no? les pide cómo quieren guardarlo con qué terminación les va a pedir que lo guarden con su computadora o que lo guarden o sea y aquí me va a pedir descargarlo ¿no? o voy a pedirles que lo guarden en Google Drive o en Dropbox o en OneDrive que es de Microsoft etcétera etcétera ¿no? o en su navegador como una cookie ¿no? etcétera puntos que hagan lo que hagan al final ustedes pueden pedirle aquí que les exporte su dibujo como un PNG o como un JPG ¿no? por simplicidad voy a pedirle que me exporte como un PNG me va a pedir varias cosas y yo le doy aquí export ¿sí? voy a pedir que lo guarde le voy a pedirle que no me interese y que eso lo quiero descargar como ven aquí se descarga me aparece aquí abajo y si lo abro ¡voila! ¿no? ahí está mi diagrama con una pésima definición pero ahí está entonces cuando les pida hacer diagramas en sus tareas por favor háganlos en esa página ¿sí? no es muy difícil de hacer entonces bueno con esto concluimos el curso de hoy la clase de hoy la siguiente clase ya vamos a aventarnos completamente en ciclos for y en las listas ¿sí? que es un tema mucho más avanzado gracias cuídense mucho espero que hayan disfrutado de esto y nos vemos